Hoy se cumple un año de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, acaba de entregar un informe sobre los logros alcanzados. Vamos a la casa de Nariño con Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, ¿qué dijo de la calle? Adelante. Pues mire, varias cosas. Por ejemplo, que en estos 365 días, en este primer año de gobierno, prácticamente han trabajado sin descanso seis meses, 175 días de diálogos, de análisis del país y de evaluación de los cinco puntos de la agenda que busca terminar el conflicto armado en el país. Humberto de la Calle Lombana ha sido reiterativo en el sentido de que o Colombia y la guerrilla aprovechan esta oportunidad o difícilmente volveremos a ver la posibilidad de paz. Lo hemos dicho varias veces públicamente. Creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Los colombianos lo entienden bien. Esperamos que las FARC compartan este anhelo, que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio, no hay espacio para el atentado personal. Eso debe quedar claro. Tenemos entusiasmo y confianza en el liderazgo del presidente Santos. Con visión de futuro, celo democrático, realismo y determinación, el presidente orienta la enorme labor que nos ha encomendado. Estábamos esperando que Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, entregará el nombre de la mujer que va a estar en la mesa de negociación en la isla de Cuba, en reemplazo del doctor Villegas, que ahora es embajador en los Estados Unidos. No fue así. Seguimos esperando y se cree ya que el anuncio entonces lo podría hacer en cualquier momento el propio jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Una virtual, pregunta del día. Frente al proceso de paz con las FARC, iniciado hace un año en La Habana, usted se siente optimista, pesimista. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.